El Ministerio de Agricultura y Ganadería, apoyados por la PNC y el CAM, desarrollaron una inspección al interior de una tienda de mascotas y aves, ubicada sobre la 30 Avenida Sur, en las cercanías de la calle conocida como Antigua a la Unión, en San Miguel, a raíz de una denuncia por malos cuidos en los animales. La representante jurídica de la Unidad de Bienestar Animal de la Municipalidad, brindó detalles del procedimiento. Vimos a este lugar porque hay una denuncia sobre posible maltrato animal. Nos hicimos presente como alcaldía, nos compete iniciar un proceso administrativo sancionador. Hemos iniciado este día con la inspección, las respectivas indagaciones, y como le hemos manifestado al propietario de este lugar, que iniciamos y seguimos el procedimiento correspondiente a la ley. Conformidad a la ley de bienestar animal corresponde a la alcaldía, para conocer en caso de posible vulneración a los derechos de los perritos. Entonces, iniciamos este proceso, ¿verdad?, para conocer si efectivamente este propietario está haciendo los procedimientos conforme a la ley o se están violentando. Este negocio anteriormente ya había sido intervenido por mantener en condiciones deplorables a las diferentes especies de animales, ya sea por falta de agua, exposición prolongada al sol o jaulas inadecuadas. Esta vez, la denuncia que alertó a las autoridades fue la venta de un perrito enfermo. Al momento del operativo, se descubrió que el permiso del negocio ya presentaba varios meses sin ser renovado. Pudimos observar que el permiso otorgado por la municipalidad al propietario está vencido. Entonces, tendría que seguir el proceso correspondiente para actualizar su correspondiente permiso. ¿Desde cuándo no sale el nuevo permiso del propietario? El 2021. Este año tiene ya varios meses de vencido. ¿A parte del permiso han podido comprobar en lo que llevan de la intervención en alguna otra situación que sea contra la protección animal? Mediante el diagnóstico de la doctora del bienestar animal, manifiesta ella que las condiciones en las cuales están las mascotas es aceptable. Las entidades involucradas luego de la inspección en la tienda de mascotas y aves se trasladaron a un segundo lugar, donde los propietarios dieron a conocer tenían la crianza de caninos y otros animales. Además, el cuerpo de agentes municipales había detectado en la primera revisión, tras la denuncia, la venta de aves protegidas, hecho que no se pudo comprobar al momento del registro con la presencia del MAC, ya que presuntamente habían sido ocultadas. Por el momento, las sanciones impuestas a este negocio serán monetarias. Con imágenes de Marcos Rivera, informó para Noticias TRV, Helen Cruz.